Está con nosotros Juan Luis Font, colega periodista, director de Contrapoder, quien ha estado siguiendo esta elección. Juan Luis, las últimas encuestas, algunas hemos comentado en este programa, como la de Sid Gallup, también conocimos la de Prensa Libre, proyectan una ventaja importante para Bernardo Arevalo sobre Sandra Torre. Sin embargo, Arevalo y mucha gente advierte que a pesar de esta ventaja, que más o menos proyecta un resultado ganador a su favor, el 21 de agosto no estaría proclamado con claridad si él será o no el próximo presidente de Guatemala. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué tanta incertidumbre en esta elección donde el que antes fue el candidato sorpresa, hoy es el candidato favorito a ganar la presidencia, pero nadie se atreve a brindar certidumbre de que será el presidente? Carlos, muchas gracias por invitarme a Confidencial y gracias por darme la oportunidad de hablar con tu amplio público nicaragüense, pero además de encontrarme con mis colegas de Nicaragua. Bueno, lo que ocurre en Guatemala en este momento es que el Estatucuo, la alianza gobernante, encabezado sobre todo por el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, intentan de alguna manera escamotear el triunfo previsible de Bernardo Arevalo, porque se rompe para ellos la estabilidad en la que se han mantenido durante los últimos cuatro años con prácticamente todas las instituciones cooptadas y con una gran concentración de poder. Eso que explicabas hace un momento, la posibilidad de que le nieguen a Bernardo Arevalo la proclamación como presidente electo, es parte de un proyecto de la Fiscal General, por medio del fiscal Curruchiche, quien ha anunciado que tiene un caso por la integración del partido Movimiento Semilla, que es el que nomina a Bernardo Arevalo, que ellos dicen que este partido en realidad nunca debió haber nacido a la personería jurídica, nunca debió haber tenido personería jurídica, por haber sido integrado con errores e incluso con dolo, al incluir en sus filas a personas ya fallecidas o a personas que no habían firmado en realidad, cuya firma fue falsificada. Ese es el caso que está tratando de desarrollar el Ministerio Público, pero que en Guatemala es visto estrictamente como un esfuerzo por escamotearle el triunfo a la opción, que la alianza gobernante jamás imaginaba que iba a poder triunfar. Bueno, pero entendemos que hay una corte de constitucionalidad, dijo Semilla puede participar en la elección, ¿cómo puede un fiscal, cómo puede otro órgano, en todo caso invalidar el resultado de la elección? ¿Acaso no le corresponde al tribunal electoral decir, bueno, el que ganó la elección es este, estas son las impugnaciones que hay, hay plazos para dirimir las impugnaciones? La resolución de la Corte de Constitucionalidad que le dio protección al proceso electoral es ambigua porque al mismo tiempo le permite al Ministerio Público o reconoce que el Ministerio Público tiene derecho de avanzar cualquier causa penal que tenga en contra de cualquiera de los participantes del proceso. Y si el proceso concluye el 20 de agosto o el 21 cuando se declare a un ganador, pues ese proceso penal que está llevando adelante el Ministerio Público bien podría concluir o bien podría determinar que la personería jurídica del partido que proclamó a Bernardo Arevalo no existe, se suspenda y simple y sencillamente se procure impedir que esta persona llegue al poder. Ahora, Carlos Fernando, yo tengo la impresión que esto es muy difícil que termine siendo aceptado por la población guatemalteca. Hay una correlación distinta de fuerzas, hay un ánimo distinto en el país después del 25 de junio y creo que tu audiencia en Confidencial ha podido ser testigo de eso en el sentido que muchos guatemaltecos han salido a la calle y han respaldado ampliamente al Mojito Semilla y a Bernardo Arevalo como una alternativa a la concentración de poder actual. ¿Cuál es el clima que se vive en el país en este momento después del cierre de campaña? Si uno compara la crisis de Guatemala con, por ejemplo, con la que ha ocurrido en Ecuador donde también este domingo se va a dirimir una primera vuelta electoral en unas elecciones que fueron anticipadas o provocadas por el presidente Lazo cuando suspendió el Congreso, esa elección ecuatoriana ha estado dinamitada por la violencia la violencia relacionada con grupos criminales con el narcotráfico que incluso asesinaron a uno de los principales candidatos a Villavicencio que representaba la opción anticorrupción en Ecuador sin embargo, en Guatemala que tiene una tradición de violencia política terrible me parece que no se han producido este tipo de situaciones de violencia Por suerte, Carlos Fernando por suerte no se han vuelto a producir esos hechos de violencia incluso diría yo que la persecución legal de la que han sido objeto me incluyo yo también hemos sido objeto numerosos críticos del sistema opositores, jueces, magistrados, fiscales que hemos debido salir al exilio un colega José Rubén Zamora quien se encuentra en prisión ha sido el foco de la alianza gobernante se han ensañado en contra de los críticos en contra de los opositores por medio del sistema de justicia y por fortuna no por medio de la violencia ahora, me preguntabas ¿cuál es el clima en Guatemala? es un clima de mezcla de una gran esperanza de una gran ilusión no habíamos visto un acto electoral como el del cierre el pasado miércoles por la noche en la plaza de la constitución de la campaña del movimiento Semilla en que miles y miles de personas llegan de manera espontánea a esa plaza y prácticamente la colman para celebrar el final de la campaña electoral me parece que hay una gran esperanza hay una gran ilusión pero al mismo tiempo hay mucho temor de que se terminen concretando estas amenazas porque el fiscal Curruciche ha aprovechado uno de los últimos días hábiles antes de llegar a la elección en el balotaje para presentarse a tribunales y delante de medios que son afectos al gobierno pues ha salido a anunciar que tiene acciones que presentar en contra de quien presumiblemente será el ganador de las elecciones un día después de que estas se realicen es decir el fiscal se está adelantando incluso a la posible candidata perdedora Sandra Torres porque en todo caso le tocaría a sus fiscales impugnar el resultado de la elección el fiscal es el que está diciendo yo voy a impedir que se conozca el resultado electoral el fiscal está llegando mira hace una aparición pública en los tribunales de Guatemala en un día en que era previsible que hubiera una buena concentración de prensa porque mi colega el periodista José Rubén Zamora tenía una audiencia y la prensa guatemalteca cubre las audiencias de los casos que se siguen contra Zamora de una manera estrecha ese día se presenta el fiscal convoca un pequeño grupo de medios en los pasillos de la torre de tribunales y ahí hace estas declaraciones en las cuales dice que tiene avances en la investigación en contra de la formación del partido Semilla y anticipa que habrá órdenes de captura y que habrá solicitudes de levantamiento de antejuicio porque esto es algo que debe decirse como diputado como candidato presidencial e incluso si llegara a ganar la elección como presidente electo sobre Bernardo Arevalo pues hay un derecho de antejuicio que tendría que ser levantado por parte de la Corte Suprema de Justicia que forma parte de la alianza gobernante del presidente Yamatey y en términos generales de una gran coalición de derecha en el país ¿Qué fuerzas están detrás del crecimiento político del movimiento Semilla? Bueno, este movimiento tuvo en la primera vuelta electoral no recuerdo fueron 12 13 puntos de votación efectiva Menos que eso 9.5% de votación efectiva y ahora ha crecido mencionabas las encuestas que se han conocido en los últimos días ha habido dos una de ellas dice que tiene el 65% de la intención de voto Bernardo Arevalo la otra dice que tiene el 60% de la intención de voto eso sería del voto válido restando lo que es el voto nulo y los votos en blanco pero el voto directo en una anda por el orden del 50% y creo que en otra incluso la sobrepasa en la otra se encuentra por encima del 53% sí se trata de un crecimiento enorme de parte de Bernardo Arevalo Carlos Fernando es que vos sabes que la elección de Guatemala ha sido una elección sumamente tumultuaria convulsa a lo largo del proceso electoral el tribunal supremo excluyó a tres candidatos que eran vistos como opositores de la alianza gobernante los hizo salir de la contienda y todo esto terminó favoreciendo a Bernardo Arevalo que logra pasar al balotaje con un precario 9.5% de los votos válidos emitidos el 25 de junio pero que crece enormemente después porque se convierte en el abanderado en el representante de las fuerzas antisistema anticorrupción anti impunidad para esa corrupción la verdad que él tiene un discurso que ha sido muy coherente y muy sólido a lo largo de toda la legislatura pero sobre todo a lo largo de la campaña ¿es un movimiento urbano como nació es decir en Ciudad Guatemala o es un movimiento verdaderamente nacional como se suponía era el movimiento de Sandra Torre? era un movimiento estrictamente urbano en esta segunda vuelta electoral ha crecido para convertirse en un movimiento nacional si uno revisa la desagregación regional que se hace en las encuestas se percata de que incluso en el voto rural Bernardo Arevalo compite se encuentra en desventaja frente a Sandra Torres pero compite con mucha fuerza en contra de ella Sandra Torres encabeza un partido que ha tenido sobre todo un gran caudal electoral en el área rural y lo va perdiendo de una manera progresiva en esta ocasión me parece con bastante más ímpetu por la fuerza que ha tomado el movimiento semilla la otra cosa que hay que mencionar sobre el electorado guatemalteco es que nosotros estamos viviendo un bono demográfico en Guatemala tenemos mucho electorado joven y el movimiento semilla se concentra básicamente en buscar ese voto joven la participación que ha tenido en las redes sociales sobre todo en tiktok y en instagram es impresionante de verdad han logrado atraer la atención de muchísimos muchachos ahora mismo se pueden revisar las fotos del equipo de campaña del movimiento semilla y uno se da cuenta que el promedio de edad está entre 23 y 25 años como un par de personas que afectan ese promedio de edad hacia el alza pero en general es mucha gente joven mencionabas que el periodista José Rubén Zamora director del periódico ha cumplido un año injustamente en la cárcel vos y otros periodistas y también defensores de derechos humanos abogados fiscales investigadores se han visto obligados a salir del país para protegerse de esos procesos de judicialización política sin embargo me da la impresión que en Guatemala todavía hay un clima de intercambio de información de libertad de prensa a pesar de esas amenazas y a pesar de esa persecución contra José Rubén y contra su periódico y otros medios de comunicación es decir no ha logrado en todo caso esto que ustedes describen como el pacto de corrupto acabar completamente con la libertad de prensa lo estás diciendo de manera correcta incluso diría yo que ha habido un respeto parcial a esa libertad de prensa porque muchos colegas periodistas que se encuentran adentro de Guatemala hablan con libertad desarrollan reportajes de investigación pese a que se cierran las fuentes gubernamentales pueden moverse con bastante libertad y desarrollan su trabajo de una manera abierta y explícita me parece que en Guatemala la persecución ha sido selectiva y de alguna manera estratégica buscando y esas claves que manden un mensaje hacia el resto de los grupos persiguiendo por supuesto a los jueces que llevaban los casos más célebres de corrupción a los magistrados que habían desarrollado resoluciones históricas en nuestro país y a los fiscales que habían hecho las investigaciones más sólidas me parece que ha sido una persecución como te digo selectiva y estratégica y no amplia y avasalladora como la que se ha producido por ejemplo en Nicaragua ¿Qué nivel de confianza existe en el Tribunal Electoral guatemalteco? y te pregunto esto porque en Nicaragua existe cero confianza en nuestros órganos electorales si mañana hubiera una elección en Nicaragua pues uno está preparado a que los resultados se van a conocer a medianoche en la madrugada y siempre hay niveles récord de participación electoral aunque todo el mundo puede ver que las urnas estaban completamente vacías ¿Qué podemos esperar el domingo en la noche en Guatemala? Carlos el Tribunal Supremo Electoral me merece calificaciones en dos fases distintas en la primera fase en la que se da antes del 25 de junio cuando tuvimos la primera vuelta electoral en realidad se comportó como un Tribunal Supremo al servicio de la Alianza de Poder que excluyó por razones arbitrarias y discrecionales con unas resoluciones no homogenizadas o no estandarizadas en el marco de la ley excluyó a tres candidatos críticos del sistema pero debo decir que a partir de la primera vuelta electoral y una vez que se produce este sorprendente resultado el Tribunal se ha comportado con bastante apego a la legalidad ha defendido la elección del 25 de junio ha garantizado que los resultados son correctos Guatemala tiene un sistema electoral en el que la ciudadanía participa activamente son ciudadanos comunes guateatecos comunes y silvestres los que reciben al votante le entregan su boleta y luego cuentan los votos y son estas personas vecinos de todos nosotros quienes garantizan que el resultado electoral se ofrezca con la mayor transparencia con la mayor claridad pero además el Tribunal Supremo Electoral las propias autoridades guatemaltecas han permitido tres misiones de observación dos de las cuales han realizado conteos rápidos la misión de la Unión Europea la misión de la Organización de Estados Americanos han realizado conteos rápidos que han arrojado resultado prácticamente idéntico con el del sistema de reporte de resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral con toda franqueza si esto se produce de la misma manera y no tengo razones para pensar que va a ser de otra forma los guatemaltecos tenemos mucha confianza en que los resultados van a ser objetivos y claros y los vamos a tener a eso de las 10 de la noche el próximo domingo yo te diría que entre las 10 y las 11 de la noche sabemos si verdaderamente ganó Bernardo Arevalo si lo hizo con el margen que las encuestas nos están diciendo que se va a producir y esa es la confianza que tengo aunque por supuesto está cargada por un poco de ingenuidad también una última pregunta ¿qué impacto tendría el margen que acabas de mencionar? supongamos que Arevalo gana el Tribunal Electoral reconoce esa victoria ¿qué pasa? si es un margen estrecho o por lo menos menor que el que están proyectando las encuestas y las encuestas suelen equivocarse con bastante frecuencia o si el margen es el amplio que están proyectando las encuestas ¿cómo impacta uno y otro dato en el escenario político posterior? es decir en los planes para descarrilar el proceso electoral o para reconocer la legitimidad del triunfo de Bernardo Arevalo yo creo que en la medida en que el resultado sea más estrecho se amplía la posibilidad de la alianza gobernante de escamoterle el triunfo al partido semilla me parece que que eso puede darse de esa forma si el resultado se reduce a menos de cinco puntos de diferencia entre uno y otro ahora bien si el resultado es es avasallador si el resultado termina siendo como lo están mostrando las encuestas de seis a cuatro o probablemente de seis punto cinco a tres punto cinco yo dudo mucho que incluso las cortes que han sido aliadas del gobierno vayan a atreverse a darle vía libre a las actuaciones del fiscal Curruchiche y de la fiscal general Consuelo Porras y pienso que eso respaldaría enormemente a Bernardo Arevalo y a su entronización en el poder me parece que lo más probable es que frente a un escenario de ese tipo como el que están previendo las encuestas incluso muchos de los actuales colifeos o integrantes de la alianza de gobierno van a tratar de hacer una transformación discreta y adaptarse a una realidad nueva que es no era la que ellos esperaban sin ninguna duda pero es la ha decretado y la que está decretando el electorado guatemalteco vuelvo a decir Carlos que todo esto que estoy planteando estoy seguro que tu audiencia lo comprende está marcado tanto por mi sesgo en el sentido que soy una persona que se considera también perseguida estoy fuera del país y tengo animosidad respecto a esa alianza gobernante por un lado pero por el otro lado también tengo una gran expectativa de que la situación cambie y pueda volver a Guatemala no en el cortísimo plazo pero en un futuro próximo gracias Juan Luis tenemos pendiente de lo que ocurra el domingo en tu país y ojalá que los resultados electorales se puedan informar y transmitir de manera transparente y sin escamotear estos resultados después veremos que ocurre el 21 de agosto si empiezan los forcejeos y los planes para debilitar la legitimidad de ese resultado pero por ahora estamos pendientes de lo que ocurra el próximo domingo 20 de agosto